Muy buenas ciberespectadores, hoy estamos aquí en Granollés. Hemos hecho la primera prueba del Ford, hemos llegado a Granollés y ahora vamos a ver si llegamos hasta San Antonio otra vez. Y como en este canal se lo debemos todo a nuestros fans, estoy aquí también al lado de mi fan número uno. Andrés, un buceador de narices y autocaravanista. ¡Salud Andrés!